A inicios de este mes, la marca de cerveza Boothlight apostó por la activista transgénero Dylan Mulvaney, quien tiene más de 1.8 millones de seguidores en Instagram, esto para promocionar sus bebidas alcohólicas en Estados Unidos. Mulvaney publicó a través de su cuenta de Instagram, Este mes celebraré mis 365 días de mujer y Boothlight me envió quizás el mejor regalo posible. Una lata con mi cara impresa, dijo, con varios collares en su torso, un vestido negro sin mangas y un peinado que recuerda al papel icónico de Audrey Hepburn en la película Breakfast at Tiffany's. Aquello desató una intensa polémica y es que una de las publicaciones más virales fue la del cantante estadounidense de 52 años, Kid Rock, el pasado 3 de abril, quien compartió un video en el que manifestó, déjenme decirles algo lo más claro y conciso posible. Posteriormente tomó una metralleta y le disparó a una decena de latas de la cerveza en cuestión. El cantante de Country, Travis Treat, de 60 años, cortó su relación con la marca para su gira de conciertos, mientras que el músico Ted Nunget manifestó en una entrevista con Newsmax, que tanto esta campaña como una previa de Jack Daniels con participantes de RuPaul's Drugs Race son el epítome de la privación cultural en el tsunami continuo. A su vez, la representante republicana del estado de Georgia en el Congreso y partidaria incondicional del expresidente Donald Trump, Marjorie Taylor Greene, compartió en su cuenta de Twitter una fotografía del maletero de su automóvil, en el que se ve una decena de latas de Coors Light junto a otra compra para el hogar. Habría comprado el rey de las cervezas, pero cambió su género a la reina de las cervezas. Escribió en un tono burlesco en contra de las personas transgénero. De la misma manera, numerosos cibernautas han seguido compartiendo contenidos que se refieren despectivamente a la campaña de Bud Light junto al influencer trans. Las acciones de la compañía en la bolsa de Nueva York cayeron en el primer momento. Al cierre de marzo cotizaban a 66.76 dólares, mientras que unos días más tarde bajaron a 66.50 dólares y tras la explosión de la polémica en las redes, llegaron a costar 63.38 dólares el miércoles 13 de abril. Un estudio publicado por Pew Research Center a mediados del año pasado reveló que en Estados Unidos el 47% de los adultos de entre 18 y 29 años cree que la sociedad no ha hecho lo suficiente para reconocer a las personas transgénero. Por otro lado, en el segmento de las personas de entre 50 y 64 años, esta cifra solo llegó a un 31%, en el caso de los mayores de 65 a un 30%. El contraste entre tales cifras sugiere que los estadounidenses más jóvenes tienden a ser más abiertos cuando se trata de diversidad sexual y de género. La campaña de Bud Light solo podría despertar controversia en un país que acumula en las legislaturas estatales más de 450 proyectos de ley contra los derechos de la comunidad LGBT+. Después de conocer esta información, considera que fue una buena estrategia ¿o será un mal precedente para otras empresas que quieran abrirle las puertas a la inclusión?